Escena 1, toma 1 Me arrepentí, me arrepentí porque los vi entusiasmados y dije ya que estuvieron con nomenclatura de mástil y los vi que les pareció un tema interesante y que algunos datos por ahí los sorprendió vamos a agregar un poco más de información entonces pensando en un poco más de información todo este conjunto de cables que nosotros tenemos en los mástiles que tienen que ver con esto de sujetar el mástil en su lugar estructuralmente muy fuerte el conjunto se llama Jarsia y en esto Jarsia fue evolucionando a través del tiempo yo le traje 3 ejemplos para que podamos ver o 4 así a modo curioso uno de los formatos que nosotros tenemos es que cada cable de acero a ver si se ve acá cada cable de acero se desarma aparecen un montón de pelos y esos pelos se terminan tejiendo sobre sí mismos en la parte de la unión queda muy flexible y queda sumamente resistente esto se llama el náutica gaza esta no es la más bonita de todas porque la hice yo pero para mostrar es más que suficiente así que desde este lado uno podría sujetar el mástil digamos el mástil y tope y del otro lado si tuviéramos un ojo igual nos agarraríamos al barco esta sería una opción de terminación o de remate después tratando de hacer esto más rápido comercialmente porque ahí hay mucha mano de obra y mucho trabajo pensando en hacer Jarsias más rápidas existe este formato donde el cable de acero forma el ojo que yo les contaba recién se ponen unas estructuras de una aleación de aluminio y con una pinza con mucha fuerza se aprieta a punto tal que lo que hace es generar tanta fricción que el cable de acero no se desliza ni se va y ahí nace lo que nosotros en náutica llamamos Nikopress para barcos chicos o medianos se usa este sistema que es el de Nikopress como ustedes ven acá este cable tiene dos Nikopress y se llega a ver la deformación que tiene el Nikopress por la apretada entonces vamos de vuelta para barcos medianos o pequeños podría usarse el formato Nikopress para barcos de mayor tamaño se usa un sistema más fuerte y esto funciona así existe esta pieza de acero inoxidable que está perforada, está agujereada por dentro se pone el cable de acero y se pasa por una máquina que genera tanta, tanta presión que funde el acero inoxidable con el cable de acero y esto no es por temperatura sino que es por presión la máquina se llama trulera y la terminación del cable se llama truloc esto para nosotros es muy común hoy y se los muestro entonces acá tienen la terminación del truloc donde se ve el herraje se ve el truloc propiamente y el cable de acero como se mete por dentro de estos trulocs hay distintos diámetros y distintos cables dependiendo las características del barco entonces dependiendo la eslora del barco y el plano bélico la gente que se dedica a hacer todo este conjunto que se llama bajarse lo que va haciendo es confeccionando cables de 4 milímetros 5, 6, 8, 10 vaya a saber uno el tamaño que tiene yo como dato curioso en el aula cuando estoy dando clase les cuento esto y siempre hay gente que me mira sorprendido entonces también tengo acá un truloc cortado este es un truloc que nosotros lo cortamos y cuando nosotros lo cortamos si yo acerco ahora y se los muestro fíjense que uno no llega a darse cuenta donde está el cable de acero y donde está el truloc así que estamos hablando de un formato que es sumamente seguro porque estructuralmente genera casi una sola pieza y después para barcos de regata que son de acción rápida existe este formato de truloc que nosotros le decimos truloc martillo entonces directamente en el mástil hay un enclaje para que uno entre trabe y se puede armar y desarmar muy rápidamente todo este conjunto que nosotros hablábamos de escasear así que acá les agregué unos datos más así como curiosos entonces ahora sí terminamos porque lo bueno bueno está por comenzar Música 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 Música